Más que molestos, indignados por la supuesta burla que diferentes órganos e instituciones están haciendo de sus protestas, los habitantes de Tierra Bomba nuevamente se presentaron frente al Consejo Distrital para denunciar estancamientos en la licitación del proyecto de protección costera para la isla, que ya habría recibido el aval por parte de las administraciones, tanto departamental como distrital. La asamblea de adjudicación el día 21 de mayo y la declararon desierta. Y hasta nueva orden, no sabemos qué ha pasado ni qué va a pasar, solamente sabemos que la declararon desierta porque solo hubo una empresa que se presentó y se supone que la empresa no presentó certificación de experiencia. La priorización de otros proyectos preocupa sobre el proceso de la licitación a los habitantes, pues aseguran el dinero se gasta sin control y los arrastran nuevamente a la ignominia. Aquí no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando que los recursos que entran de regalías en tema de la ley primera que se modificó con la 856, definitivamente no se están invirtiendo en Cartagena, no se están invirtiendo en lo que realmente se tiene que invertir. Mira que sacaron la plata sí específicamente para el tema de la ampliación del canal de Bocachica y el dragado, pero dice clarito la ley que debe ser primero para las protecciones costeras y después para la canalización y no se está haciendo así. Primero sí sacaron 50 y pico de mil millones de pesos que cuesta el canal de Bocachica, la ampliación, pero para nosotros un proyecto de 1.300 millones no han podido. La denuncia continuó contra la administración distrital. La semana hizo una visita a la comunidad de Caño del Oro, donde se supone por donde entra el gas y eso es lo puntualito que hemos visto de lo demás. No vemos solución de agua, no vemos solución en el tema de tierra, tenemos problemas en el tema de tierra. Inclusive contra algunos medios de comunicación. De manera irresponsable pone a nuestros líderes en riesgo inminente con el tema de las tierras. No estamos jugando con esto, no estamos jugando. Es la vida misma de nosotros y la verdad sentimos que estamos solos. Le hacemos un llamado a la Dirección Nacional de Comunidades Negras, que tiene que estar aquí acompañando los procesos de la isla. Nos están devastando y la verdad sentimos que venimos a buscar de pronto un acompañamiento, un mínimo apoyo. El llamado fue enérgico. Los tierrabomberos exigen respuestas prontas.